Dime bebé, ¿qué me estás haciendo? Que esto me está gustando, oh yeah Y ya son las tres, si la bellaquera otra vez me está entrando Tú me tienes imaginando que no estoy en día Tú encima de mí rincando, no sé por qué baby tratas de ocultarlo Si yo apenas me estaba desvirtiendo, y tú abajo ya te estabas tocando Baby este juego ya me está gustando, mensaje en efímero me está tentando Nota de voz con mi nombre viviendo, quién sabe que se estará imaginando Vamos al acto luego, vamos a ver si soy tu esposo Ella es una sadica, yo vengo y le poso Le va a ser queer, solo bajando al pozo Está bien rica, pinta y colombiana sin ti acoso Si es una baby cara, desde lejos se le ve Que quería conmigo de una, yo lo noté Una baby nasty, no baja el SD Yo quería con ella y de una me noté Una gata gaster, una gata sucia, que se mete tú Si pa' matar la tusa, yo no me molesto cuando ella me usa En la nota del MD le rompí la blusa Tú encima de mí rincando, no sé por qué baby tratas de ocultarlo Si yo apenas me estaba desvirtiendo, y tú abajo ya te estabas tocando Baby este juego ya me está gustando, mensaje en efímero me está tentando Nota de voz con mi nombre gimiendo, quién sabe que se estará imaginando Baby este juego ya me está gustando, me está gustando Oye, la fucking cara de Nicoya El de la heavy, el de music, el de todo el mundo Dice Orneo, Daniel Rose, nos fuimos internacional con esta, viste Vamos a empezar a grabar la grabación de Candela Grabar la grabación Dani con el vito No están listos para esa mierda Ya sabes, hoy es el cumpleaños de él, pero no le digo feliz cumpleaños ¿Sabes por qué? Porque cuando mire esto ya no va a ser su cumpleaños Yo la vi en el club, andaba con sus amigas bien arrebatadas y a poca luz Me fui pa' donde ella, yo me llamo Dani como te llamas tú Baby like you, y para qué contarle todo lo que sigue basta con decirle Ella a mí me pide que le dé candela, ahora me pide que le dé candela Le encanta cuando yo le meto candela, morena mi nena Ella a mí me pide que le dé candela, ahora me pide que le dé candela Le encanta cuando yo le meto candela, morena mi nena A ella le gusta el perreo, es una friki friki Toda una le gusta como me visto y como el flaco la detona La de borrea sube fácil como al esmalte la acetona Se pone loquita cuando la acaricio y voy bajando pa' su zona Ella es de barrio fino y le gustan los ganters Que estén puesto para él y la haga sentir importante En un estúpido que cuando la hace le escriba cortante Después de hacer el amor ella me pide que le cante Zunda, zunda, encima y me suda Que rica te ve mojada cuando te estoy dando fuerte Y te muerde el alma Zunda, zunda, encima y me suda Que rica te ve mojada cuando te estoy dando fuerte Y te muerde el alma Tanto bombazo en tu área ni puedes asimilarlo Y mis hombros son la mesa pon tu pie pa' acomodarlo Tú batea como candela cuando estás calentada Soy experto en clima, ya te tengo remojado mami Suavecito, aunque te duele te gusta como lo haces Te loquito y te doy despacito No soy el mejor pero donde como yo fucking repito Tú eres mi mini, yo tu miki, tú te pones friki Una diablita en mi cama when I reach the limit Explicit, cuando le hago el visit Súbete encima de mí, rate me like a busy Mami, mami, meñate, baby, acomódate Que como tú lo haces, más nadie lo hace De todas las chicas tú eres primera clase Y el costeño que está para penetrarte Meñate, baby, acomódate Que como tú lo haces, más nadie lo hace De todas las chicas tú eres primera clase Y el costeño que está para penetrarte Elvito Yo Daniel Yo bebé no lo siento que todavía en verdad Elvito Deje el mundo y ahí nos va Eli Music Eli Eli Music oíste Daniel Rose Chabla con los manos Neon on the beat Yo Vita Díselo, Ángel Rejo moviéndonos desde la costa al occidente Y el occidente a la costa de Israel No, no, straight from the core side Into Leon City Jeje Boa e boba